Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Lane of Zelda Breath of the Wild En esta ocasión pues les voy a mostrar la localización de todos los inox negros Soy Fur y bienvenidos a este contenido Vamos primero a lo primero Pues primeramente tenemos al primero de nuevo, muchos primeros Aquí tenemos al primer inox negros Al primer inox negros en plural, no Al primer inox, ok Estamos hasta arriba en la parte noroeste del mapa Tenemos aquí ya marcados la localización de algunos Y pues aquí está el primerito, ok Estamos en la cordillera de Hebra Estamos por aquí, por aquí está la meseta de Taurtol Termas de Taurtol Y el inox se encuentra justo en la cima oeste de Hebra Por estos arbolitos de aquí Y vamos a quitar el grifo, ok Listo, aquí está uno ¿Qué pasó monstruito? ¿Vamos a pelear o no? Vamos a, primeramente vamos a Hacer inmóviles por si lo ocupamos Porque aquí ya nos está apuntando el maldito Entonces si lo vamos a ocupar, diablos Fue desperdiciado eso Ya, si lo vamos a ocupar, si lo vamos a ocupar Vamos a matarlo Tengo equipada la espada maestra por ahora Porque creo que solamente bastará con eso, ¿no? No sé si sea necesario usar esto Y entonces vamos a usar la tira turbosa desgraciadamente Y bueno, ya, hemos terminado con el primero, ok, ya Fácil, fácil y sencillo Fácil y sencillo Ok, 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 ok Hemos terminado con el primero Y nos dejó, pues, unas cuantas unidades de inox y demás Sus objetos Y ahora vamos por el segundo Bueno amigos, el segundo inox negro Se encuentra justo en esta parte Estamos al sureste en esta ocasión del mapa Por aquí está la región de Necluda La región de Farone y demás Y pues aquí tengo marcado el glifo Como pueden ver Estamos en esta parte del mapa Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Y aquí tenemos el pantano de Fundal En Montetaran Y justo en el centro de este pantano de Fundal Podemos encontrar a inox Justo en esta parte, aquí Ok De nuevo Y bueno, este inox es uno de los que te abre el santuario De Atchiba Que es una Es parte de una prueba heroica, de hecho Y es este de aquí El segundo Vamos a derrotarlo fácilmente Espero Porque ya se va a levantar Joder Ah, maldita Ahora que lo recuerdo Hay bastantes enemigos rodeándolo Como consejo Intenten derrotarlo rápidamente Lo que voy a hacer Ah, no Ya no Porque ya Fue error de linux, creo Ahora Ahí le damos un Un buen golpe Y empezamos a derrotarlo Obviamente Pero Como hay otro enemigo Torbando Pues No es tan fácil de derrotar Son bastantes enemigos Maldita sea Ahí Detente Ahora muere Le damos en su ojito Y creo que ya se murió Excelente Buen arco Buen arco Estamos ocupando un arco de santuario aún Así que es bastante fácil Derrotarlo Y ya pues Empezamos a recoger lo que Lo que tiene El tip ¿Qué tienes por aquí? Mmm Files asado Jamoncito Ok Y bueno Hemos derrotado el segundo Ahora vamos por el tercero Y bueno amigos Estamos con el tercer inox de este video En este momento Estamos justo en el centro de Hyrule Por aquí está todo Todo lo interesante El centro de Hyrule Ok Por aquí está la torre de la llanura Y está justo en esta parte Ok A ver Vean bien Ok Está justo aquí Aquí Se llama el bosque del gigante Ok Y estamos aquí Vamos a quitar el glifo Y el tercero Y el tercero Está justo aquí Ok Vamos a dejar que se levante tantito rápido Y ahora le damos algunos flechas en su ojo Unos buenos flechas Ok Ok Vamos a gastarnos la adoración de la espada maestra Rápidamente Muérete 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 La espada maestra se está agotando Joder Que se me mata ahí Joder No No olvido donde tenía su ojo Y casi Casi no le doy Ay, quita sea Se murió la espada maestra Bueno, vamos a ocupar Una de estas de la espada de los sabios Y ya se murió Bien, nos dejó un poco de comida asada Bueno, siempre nos dejen comida asada estos malditos Muy bien Vamos por el cuarto Muy bien, amigos Estamos aquí con el cuarto Talus El cuarto es este de aquí Ok Estamos justo en esta parte Por la región de los Zora Aquí está la torre de la Nairu En la región de la Nairu, obviamente Y estamos justamente aquí Ok Fíjense bien Ahora viene el siguiente acercamiento Siguiente acercamiento Aquí está el bosque de Tabal El ponte de Innovo El río Zora Muelle de los Deseos Y demás Siguiente acercamiento Y justo el cuarto Talus Se encuentra justo en esta parte Ok Vamos a quitar el glifo Ya que ya estamos aquí Y ya estamos aquí El cuarto Ok Es esta cosa de aquí A matarlo Oh, vas a morir maldito Y despejo su ojito Y le damos uno bueno Y seguimos ocupando la espada Y seguimos ocupando la espada de los sabios Miren Y ya lo matamos Ok No es De hecho no es Cuando tienes un mandoble Creo que es un poco más fácil Porque Bueno, además Y tiene buen daño Como esta Esta que estoy usando Que es la espada de los sabios Pero bueno Ya hemos derrotado al cuarto Vamos por el quinto Rápidamente Muy bien amigos Estamos aquí Con el quinto Talus El quinto Talus Ok Todo idiota El quinto Inox negro Estamos aquí Justamente en la parte de Bueno Por aquí está La bestia Divina Bamedo Una vez que la liberamos Por aquí está Todo lo de los Orni La aldea Orni El rancho Orni Aquí está un santuario Y otro santuario Que ambos son de pruebas heroicas Y bueno Vamos a acercarlo Estamos en los confines De Tabanta Por la colina de Orivat Monte Volcán Estamos justo aquí Justo donde está Este glifo Podemos ver por aquí Que está El Quinto Inox negro Estamos justo aquí Revisen bien Revisen bien Revisen bien Y ya Este de aquí Ok Vamos a derrotarlo Rápidamente Porque Nos está estorbando Y bueno Vamos a matarlo Con esta espada Interesante Espada de los sabios Ok Sea Sea un poco interesante Ay, mira Esta espada de los sabios Se romperá pronto Pero bueno Ya hemos derrotado Al quinto Justo creo que Con el Linux negro Que sigue Entonces Tendremos que cambiar De arma Porque se nos va a romper La espada de los sabios Maldita sea Porque Bueno Hemos derrotado Al quinto Vamos por el sexto Muy bien amigos Estamos aquí Con el sexto Talus Y el sexto Talus Se encuentra Justo aquí Por aquí Está El norte del mapa Estamos en la región De Eldin Y por acá La derecha En el cruce De las dos Por aquí Está el santuario De Aguiz Pero bueno No importan los santuarios Porque si no Los han desbloqueado Pues que caso tiene Así que Estamos aquí Ok Estamos aquí Este lugar Se llama El pilar del valor Y estamos un poco Más cerca Y estas son Como aguas termales Ok Entonces pueden venir Por aquí Muy bien A ver más despacio Así para que lo vean Lo aprecien Un poco Así Así Y así Ok Justo aquí Y es esta cosa de aquí Bueno Vamos a derrotarlo Joder Creo que no lo vamos a derrotar Ahora tan rápido Miren como me ve Oh Y bueno Vamos a Vamos a Hacer que se rompa esta espada Ahora tenemos una espada real Para derrotarlo Pero bueno De nada sirve Si me mata ¿No? Si me pisa el idiota Así que vamos a Darle Ahí Ah No puede ser Que esas flechas son hermosas Cuando quiten tanta vida Y bueno Hemos matado al sexto Y ya nada más queda uno Porque Son siete En total De los Inox negros Solamente siete ¿No? Qué triste Pero bueno Igual Dejen cosas útiles En ocasiones Miren Por ejemplo Vamos a comer un poco Un poco de pollito Y bueno Vamos por el séptimo Muy bien amigos Estamos aquí Con el séptimo Inox negro El último Del video Y pues este De verdad Seguirá el último De los inox negros Estamos de nuevo Al noreste Del mapa En la región Ya de Acala Realmente Ya estamos aquí Por aquí Vamos acercando Tenemos el corazón De Acala Por aquí Por aquí Está el lago Calavera El desfiladero Del viento Y el bosque octo Que ya se los mostré En algún otro video Un poco más cerca Y tenemos este bosque Así medio rarito Sin nombre Y bueno Justo en esta parte Nuestra el lifo Está el inox negro Aquí están De nuevo Rápidamente Uno Dos Y tenemos el lago calavera Y listo Está justo por aquí Es esta cosa De aquí Ven aquí A pelear Ven aquí Maldito monstruo Ahí está En su ojito Para que se le quite Ok Dale 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 A ver si te rompa Esta espada Porque crees Mandoblea real Si no Pues ya Terminaré Desperdicionado Y tendré Mandoblea real Ok ¿Ya me viste? Bien Ahora que nada Me te falta un golpe Y bueno Es Fueron todos los Todos los De nuevo Todos los inox Negros No sé por qué Soy traumado Con los tablos Pero bueno Esos han sido Todos los inox Negros Que hay Todos los inox Negros De este video Espero que les haya gustado Si fue así Pues deja un me gusta Por favor Y deja tu opinión En la parte de los comentarios Comparte el video Para que más gente Conozca la localización De estos De estos enemigos De estos monstruos Que te dan una recompensa Bastante interesante El próximo video Se tratará sobre Los inox Eh Huesudos Los Starlinux Que son 10 en total Creo que Si recuerdo bien Y bueno Suscríbete Si quieres seguir viendo Más videos De The Lion of Zelda Blood of the Wild Y así como Localizaciones de monstruos Materiales y demás Y Si activas las notificaciones Te llegará inmediatamente Una notificación Y cuando te suba el video Podrás verlo De inmediato En pantalla Dejo mis redes sociales Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video